Bienvenidos al podcast Crear Historias. En un mundo que nos presenta miles de caminos, podemos sentirnos más libres y auténticos que nunca, pero a veces es agobiante pensar en las decisiones que nos harán más felices. En cada capítulo, personas como tú y como yo, nos comparten qué hicieron para triunfar en lo laboral y personal, qué los motivó a no darse por vencidos, quiénes los ayudaron a reconocer su voz interior, cuándo lograron ser más fieles a lo que querían, dónde encontraron el camino correcto, por qué no esperar que un tren llegue a entregarnos lo que buscamos. Yo soy Diego Arellano y en este espacio te comparto diversas historias que pueden inspirarte a crear la tuya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro jueves de Crear Historias. Y bueno, yo súper contento como siempre tener a invitados con historias increíbles. El invitado de hoy con una trayectoria impresionante ya de muchos años en muchas actividades que se ha desempeñado ya desde hace, desde hace tiempo. Nuestro invitado es artista, es pintor, es actor, es filántropo, es publicista, coordinador de galerías, incluso hay una galería con su nombre aquí en Guadalajara y que bueno, tiene una trayectoria de más de 37 años en la pintura, más años en la publicidad y que bueno, su trabajo se ha expuesto, claro, aquí en México, pero también internacionalmente en Nueva York, en Sudamérica, en Argentina, en España. Que bueno, nos podemos ir toda la hora hablando acerca de su gran trayectoria y que bueno, para mí es una fuente de inspiración, o sea, platicar acerca de una trayectoria que se ha desarrollado desde hace tiempo y cómo ha ido creciendo y que pues por supuesto, ¿no? Ha habido como en cualquier historia, altas, puede haber por ahí confusiones, ya nos contará nuestro invitado. Y pues vamos a ir más ni menos. Bienvenido, Víctor Aro, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias. Gracias. Ay, qué bonitos son, ¿no? Muchas gracias. Una gran trayectoria, muy bonita. Y me gustaría empezar un poquito como eso, ¿no? Cómo empieza esta historia. Digo, olvidé mencionarlo, pero bueno, eres de Hermosillo, ya nos platicarás cómo llegas para acá a Guadalajara, pero cómo te das cuenta que ahí hay algo que quieres mover, ¿no? Que, oye, me gusta dibujar, la gente se empieza a dar cuenta que tengo un talento. ¿Cómo se empieza a desarrollar esa historia en sus inicios? Pues, dicen todos, ah, es que desde que estaba chiquito. Bueno, sí, en realidad la mayoría de los artistas, si no es que todos, tenemos esa vena desde siempre y la empiezas a desarrollar pues desde la niñez. Yo lo hacía en la escuela, mis apuntes, lejos de ser escritos, eran dibujados, como la taquigrafía, que ya tampoco se estila. Pero sí, mis apuntes eran dibujos, mis maestros me regañaban, porque me decían, no estás poniendo atención, estás dibujando, o sea, te estás distrayendo. No, estoy en la clase. Pero a ver, a ver, dime algo de la clase. Me preguntaban y con los dibujos, o sea, mira, esto ya es todo. Entonces, por ese lado empecé yo a desarrollar un poquito, como lo he hecho siempre, incluso cuando he tenido que hacer otras actividades, siempre involucro lo que es el dibujo, la pintura, la estética, en lo que estoy haciendo. Lo involucro de alguna manera como para interpretar la otra actividad que estoy llevando a cabo. Oye, y bueno, tú te das cuenta de esto, pero también gente por fuera empieza a notar que tienes este talento. Para ti también fue importante escuchar estas voces por fuera? De hecho, sí, porque cuando lo hace uno para sí mismo, pues no piensas que alguien más lo vaya a tomar en cuenta. Siempre lo haces hacia adentro para llevar mis, o sea, nunca lo había visto yo como algo hacia afuera o que alguien pudiera o quisiera o apreciara, de lo que yo hacía. Hasta que de repente alguien decía, oye, dibujo bonito, oye, ¿haces esto? O de repente en la escuela, si yo dibujaba un rostro o alguna silueta, compañeras sobre todo me decían, oye, ¿por qué no me...? Quiero mandarme a hacer un vestido, pero no me entiende el que me lo va a hacer. ¿Por qué no me...? O sea, yo te voy explicando. Entonces yo iba interpretando con un dibujo lo que ellas me decían. Y entonces, pues ya lo mandaba y le decía, es que diseña moda, no es cierto. O sea, yo lo único que hacía era interpretar lo que me decían. Entonces empezó a hacer fila en la escuela de las chavas que querían sus vestidos de grabación, pero yo se los dibujaba de acuerdo a lo que ellas me decían. Entonces iba a salir y después de acuerdo al dibujo, el vestido les quedaba igualito. Entonces, pues también es una manera como de empezar a notar el interés o la admiración de mi trabajo por la demás gente. Y haces este conjunto, ¿no? Que te das cuenta que tú tienes un talento, las otras personas también lo empiezan a percibir. Y creo que una etapa que puede ser muy confusa para cualquiera es terminar la preparatoria y elegir una carrera. Y hablabas un poquito hace rato que llegó y me voy a ir mañana en la escuela porque creo que también la educación está todavía deficiente, ¿no? O sea, no se apoya un talento diferente a lo mejor al matemático, al que usualmente es el que más se apremia, por así decirlo. Y pues también, ¿no? O sea, tú te quieres dedicar a la pintura o a una carrera en particular que a lo mejor tus papás o tu familia te empiezan a decir, ay, ¿sabes qué? No por ahí porque, pues, ¿de qué vas a vivir? Y muy bonito, sí, pero ¿cómo es esa etapa en elegir una carrera, ¿no? Mira, pues a mí siempre me llamó la atención dibujar desde que empecé yo la preparatoria. En la transición de la secundaria a la preparatoria, mi mamá se dio cuenta, pues, que yo dibujaba y que si yo veía anuncios en la televisión me llamaba mucho la atención. Y yo dibujaba las marcas, dibujaba las figuras, las formas que yo veía en los anuncios, sobre todo, televisión. No en los programas ni en las películas, anuncios. Entonces, especialmente, puedo decir marcas, yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 sin bronca. Yo dibujaba todo lo que yo veía de Coca-Cola, de anuncios de publicidad, me llamaba mucho la atención. Y entonces salgo yo de la secundaria en la transición hacia la preparatoria y en las vacaciones de verano, mi mamá tenía un amigo que tenía una agencia de publicidad. Dice, vamos, a ver qué puedes hacer en el verano porque no estás de ocioso. Y me llevó a este lugar, me extraí tus dibujos, los que has hecho. Se los enseñó a este señor. Entonces, empiezo yo a hacer como prácticas en la agencia de publicidad y me llama mucho la atención la cuestión de la publicidad, de la difusión, de poder dibujar, de ver que lo que yo hacía no era algo aislado, que era una profesión, que era algo que alguien nomás hacía de manera profesional, de manera comercial. Entonces, empiezo yo a trabajar en ese verano, en la agencia de publicidad. Después empiezo ya la preparatoria, los horarios y esas cosas cambian. Entonces, me jalan de otra agencia de publicidad para poder trabajar en las tardes. Entonces, yo a partir de los 15 años empiezo a trabajar en medios publicitarios dibujando, diseñando. En ese momento yo no podía decirle diseñando porque yo era el auxiliar de la auxiliar de la ciudad. Además, yo tenía 15 años y siempre he visto más chico de mi edad. Entonces, me veían como un niño de 12 años. O sea, él hace la línea porque te corrija. Entonces, yo corregía los dibujos que hacía, que eran todo lo que eran las viñetas para los anuncios publicitarios de una tienda de rojo. Entonces, llevaban los vestidos, los dibujaban. Entonces, a mí me los pasaban para que todo lo que se había manchado o líneas de más, yo corregía. Yo borraba, yo quitaba, yo raspaba y hacía que quedara limpio lo que los demás hacían. Pero viendo lo que los demás hacían, me servía a mí como ejemplo de qué es lo que tenía que hacer. Y pues en mis ratos muertos yo me ponía a hacer lo mismo que yo veía que me traía. Entonces, me empezó a llamar la atención hasta que el jefe de diseño cuando me trajo unos dibujos para corregir, me dijo, ¿y aquellos de quién son? Bueno, esos son míos. ¿Y por qué no me dijiste que podías? Pues porque no me preguntaste. Entonces, me empiezan, me suben de categoría para empezar a hacer yo los dibujos. Y pues por ahí va el rollo de lo que es mi introducción en la publicidad. Pero era como un escape a lo que secretamente me gustaba, que era la pintura, el arte y esas cosas. Que en ese tiempo, y no sé si todavía, se pensaba como, no, de eso no vas a vivir, entonces lo ocultas hasta de tu familia, ¿no? Porque te dicen, no, te vas a morir de algo, y vas a ver a los artistas, y vas a ir a la calle y me pongo unas monedas. Lo cual es falso, pues. Y eso creo que a diferentes carreras nos puede generar mucha confusión y te puede decir totalmente, digo, ya nos platicarás, a lo mejor te hubieras dedicado toda tu vida a la publicidad y hubieras dejado de lado, a lo mejor es secreto, ¿no? O sea, esta pasión que decías, por aquí algo me mueve, ¿no? Entonces, inies en la publicidad, que también eso se me parece increíble y que a veces no lo hacemos muchos, me incluyo, que acercarse, ¿no? Como una empresa, o sea, que se siente trabajar, ¿no? En el lugar, experimentar, ver qué hacen otras personas, y a veces nada más escogemos una carrera por, a lo mejor, las razones, pues, que no son las correctas, ¿no? Entonces, tú ya tienes esa apertura, ¿no? Desde un principio. Sí, yo digo, mi gusto por algo siempre estuvo fijo, pero, pues sí, sí es cierto que muchas veces puedes cometer, no el error, sino, pues ya traes un bagaje de generaciones de, pues, a qué se dedicaba tu papá, a qué se dedicaba tu abuelo, y por lo mismo tienes el compromiso, a lo mejor, de seguir con el linaje profesional, no sé. En mi caso, pues, no, no, no ha habido, pues, mi papá murió cuando yo estaba muy pequeño, entonces, este, no tenía yo así como, ah, el ejemplo del papá de que hacía esto y esto, y yo me voy a dedicar a eso. Siempre fuimos libres de, de, de pensamiento en, en mi familia. Bueno, sí, la mamá preocupada por el, de qué vas a vivir, entonces, pero, si yo un día llego, yo hacía mis dibujos y los guardaba o los tiraba, de repente ya no sabía dónde quedaban. Es cierto que ella los estaba recolectando. Ah, guau, eso está genial. Y tienes todavía muchos de esos. Ella los tenía, los guardaba en un fondo, porque yo dibujaba en hojas, cartones, donde me encontraran, y ella se iba quedando con ellos. Entonces, en el, en el, en la estancia en donde hacíamos tareas en la escuela, un día yo regreso de la escuela, ya estaba en la preparatoria, y llego a mi casa y me encuentro uno de mis dibujos en marca y en la pared, ahí en ese lugar. Entonces, es cuando digo, yo veía en la televisión las galerías, las, los museos en donde estaban las pinturas puestas ahí, decía, ¿qué se necesita para poder estar ahí? Para poder hacer, para poder crear algo que, que, que tenga. Una exhibición. La, el, el valor como para ser exhibido en una pared. Entonces, cuando yo llego y veo mi dibujo enmarcado y en una pared, para mí eso era la mayor galería de mi vida. Guau. Entonces, yo quiero eso, pero yo quiero eso para mi vida. Mira, entonces, eso me quedó aquí fijado en la cabeza, en la mente. Que sobre todo, ¿quién más, quién es más importante para ti que es tu mamá? Claro. Lo haya visto antes que tú. Uy, eso está fuerte. Y eso mantuvo quizá ese secreto, ¿no? Como lo, lo mencionabas, ¿no? Ok, sigo mi camino en la publicidad, estudio en la universidad con este camino, con las voces que dicen, sí, vete por ahí, te puedo ir bien. Pero, pues, tienes una, una fuerza o el recuerdo de tu mamá que enmarcó el dibujo en tu casa y decir, eso, tenerlo muy claro, creo que puede ser como un, un empuje, ¿no? A, ok, ahorita está en secreto, pero eventualmente no sabes, ¿no? Entonces, y pasa, pasa el tiempo, no sé si recuerdas, me imagino que sí, de tu primera venta, ¿no? Tu primera pieza, ¿cómo fue ese, ese proceso? Y no sé si fue antes o fue después, la, una, alguna exhibición que tuviste, que dijeras, ah, mira, esta experiencia, que yo imaginaba de que yo quiero esto para mi vida, ya está, ya sucedió. Mi primera exposición fue antes de mi, bueno, mi primera venta, fue durante mi primera exposición, ok, y es una anécdota también, no sé cuánto tiempo, perdón, no, se puede No cuenta muchísimo. Mira, la primera exposición que yo tuve, tuve la fortuna de, de, de acercarme a la gente adecuada en el momento adecuado, yo creo que yo tenía 17 años, casi 18 y estaba saliendo de la preparatoria, yo tenía dibujos, yo tenía, ya tenía esa, esa, o sea, esa fijación de, 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 porque a partir de ahí mi mamá empezó a embarcar algunas otras y las empezó a poner por toda la casa y entonces ella me dijo, ¿por qué no vas con, ella es la directora de la Casa de la Cultura de Sonora? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero es que me voy a ir a meter yo a tocarle la puerta a esa señora que no va allá de aquí, ¿no? Entonces, voy, el no ya lo tienes, siempre he pensado yo de que el no ya lo tienes, entonces ¿por qué, por qué no voy a tocar la puerta? O sea, si el no ya lo tengo, nada me cuesta que me abran la puerta y que me vuelvan a decir que no, ya lo tenía. Entonces, pues voy y me acepto para montar una exposición. Esa exhibición que tuve era, era, era de espacios para emergentes que otorgaba la Casa de la Cultura en ese tiempo, 1984, ¿estoy hablando? Ok. Y me otorgaron, pero esa para emergentes era, era exhibición de un solo día. Y entonces había otras exposiciones en donde pasabas por la del emergente para llegar a las galerías, a las, a las salas en donde estaban las permanentes o las exhibiciones temporales, ¿no? Ok. Y entonces, pues pasaba por ahí y veía tu trabajo. Tenías esa única oportunidad de un día. Uy. En uno de los recintos más importantes en ese momento de Sonora. Entonces, me invitan a montar mi exposición ahí. Y, y toca la casualidad de que llega una señora y ve mi trabajo y me dice, me encanta esta. Me dice, yo voy llegando, yo soy de aquí, pero voy llegando de Ciudad de México, traía también ya como una escuela de, de teatro, de arte, de cosas, ella, que en ese momento nadie la conocía. Uh. Y entonces me dice, me gusta esta. La voy a comprar. Y me compra mi primera pintura. Wow. Y este, que estaba marcada porque, porque, porque era una de las piezas que mi mamá había marcado. ¿Y cómo fue esa experiencia de, me están comprando? Sí. ¿Y cuánto cuesta? ¿Sabe? O sea, no tenían precios, no tenía, no tenía nada. Pues, nomás estaban ahí. O sea, yo las puse, ahí era de quien le gusta, ¿no? Yo, por mí, lo hubiera regalado. Claro. O sea, el hecho de que a alguien le gustara como para quererla comprar, o sea, yo te pago con que la tengas. Wow. Pero, este, este, pues fue muy simbólico el costo. Uh. Y en ese tiempo yo firmaba solo con la B y A. Ok. Nada más. Y entonces ella me dijo, pues, voy a montar algo aquí, ya, ya, un día te busco. Y pasó el tiempo. Uh. Y, 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 años después, eso fue en el 84, digo, ya pasaron muchas cosas después. Entonces, pero en el 92, me habla un amigo y me dice, oye, ¿qué vas a tener en una exposición? Van a inaugurar una galería y vas a exponer. Yo, no. O sea, no, 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 no. Que yo sepa, ¿no? A lo mejor es, es una monoma, alguien se llama igual que yo, no sé. No, no, ni se pasa. Y me enseñé el periódico en donde están los artistas que iban a participar en esa exposición, que era un centro cultural que se estaba inaugurando. Uh. Y venía a Bearo. Entonces, venía así, Be.argo. Pues, Be.argo. Entonces, fui a ese lugar y me voy encontrando con esta señora que se llamaba Normalicia Pimienta. Uh. Entonces, inauguraba ese centro cultural Pimienta con una exposición colectiva de los artistas que ella consideraba que eran buenos en ese tiempo. Entonces, yo llego, me dice, no tuve, era, esta fue la única manera de saber cómo encontrarte. Porque ni siquiera sabía tu nombre. Wow. Entonces, poner, publicar, que ibas a estar tú ahí, esa era una manera de que vinieras para contactarte de vuelta. Me dice, quiero que veas, ven a mi oficina. Entonces, paso a su oficina y a su despacho ahí, del escritorio. Me dice, ¿qué ves en la parte de atrás? Bueno, pues la pared está en blanco. ¿Sabes por qué está en blanco? Porque la pieza que va en la cabecera es la tuya. Entonces, pues imagínate para mí, o sea, que alguien que tuviera ese, 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 bueno, ya habían pasado otras cosas y otro, pero que esa señora me buscara y encontrara esa manera de localizarme, me pareció muy padre el, 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 todo el, todo eso. Sí, de ser tu primera venta, todo lo que, el destino, el tiempo y cómo a veces la vida da estas vueltas, ¿no? Y es una historia muy bonita. Y qué chido que así empezaste tu, tu proceso y de ahí yo creo que empiezas a agarrar más confianza. Dices, ok, me voy a desarrollar un poquito más, vienen, vienen más cambios. Pero ya que nos platicabas qué más ha pasado, ¿no? A través, al paralelo con esta historia, que por ahí quizás estuvo esta mudanza para acá, para, para Guadalajara. Que ahí quizás, ¿tú qué notaste, no? O sea, que viniste aquí a Guadalajara o querías crecer en otro, en otro espacio. Viste a lo mejor acá más oportunidades. Y cómo, cómo fue también ese proceso. Pues, mira, para empezar, estando en la agencia de publicidad, termino la preparatoria y viene el proceso de qué vas a estudiar, qué carrera vas a estudiar. Entonces, había, había academias de arte, pero, pues, incipientes en su momento allá en, allá en, en, en Sonora. Y, pues, y el consejo de la mamá, ok, muy bien, te gustas, pero algo que te dé un futuro, que te dé una estabilidad económica, eso no te lo va a dar. O sea, yo te apoyo y te, me gusta lo que te, pero busca algo, estás, estás en el medio publicitario, que quieres comunicación, quieres medios de no sé, bueno, te sabes. Y digo, pues, en lo que estoy ahorita es diseño gráfico. Y me fui por estudiar diseño gráfico. Y, pero, pero pasaron años porque en Hermosillo no había, no había diseño gráfico. Tenía que venir a Guadalajara o ir a Tijuana, al Iber de allá, o si no, al autónomo de acá. Pero, pues, no había la posibilidad. Entonces, pues, me quedo trabajando unos, dos, tres años, capital, y me voy. Ok. A donde sea, ya sea que a Guadalajara, que era mi primera, mi primera opción. O a Tijuana, que estaba en la Iberoamericana. Y, pues, pasaron dos, tres años y ya abre la carrera de diseño en Hermosillo. Pero para esos dos, tres años, más los tres años que yo ya tenía trabajando en medios publicitarios, yo ya conocía todos los medios publicitarios, todas las estrategias, todos los diseñadores que habían llegado de Arizona, de Los Ángeles, porque, pues, estábamos en frontera. Y entonces era más fácil estudiar en Tucson, en Phoenix. Y te traían otra escuela con una visión mucho más moderna y fresca. Y ellos fueron a mi escuela durante todo ese tiempo. De modo que cuando yo entro a la carrera, todos los maestros eran o habían sido mis compañeros de trabajo. Entonces, la carrera para mí fue un mero trámite. Claro. No, pues, tenías la escuela de la vida. Fue un mero trámite. Y, pues, yo seguí desarrollando medios publicitarios. Me pasé involucrarme un poquito más en la cuestión de crear, no nada más dibujos o diseños de logotipos y cosas, sino involucrarme un poquito más en todo lo que era la creación de campañas integrales de publicidad. Y, pues, eso me lleva a querer extenderme un poco más. Llega el momento en decir, ¿qué estoy haciendo acá? Cuando ya me queda corto. No, claro. Y, digo, siendo realistas en ese sentido, hay sueños que nada más se pueden cumplir en ciertas ciudades, ¿no? O sea, quizás si tú quieres actuar, pues, te tienes que ir a la Ciudad de México o tienes que estudiar en otra parte. Ciudad de México me encanta, pero para vivir no era mi opción. Guadalajara me gustó. Yo vine de vacaciones y me quedé. Unas largas vacaciones. Sí, unas vacaciones de 27 años. Ok. Wow. El próximo mes ya voy a cumplir 27 años aquí. Ya eres más deportivo que de allá. Que no te oigan. Yo me entiendo que estamos muy regionalistas. Y aunque más de 40 años, yo sigo siendo... Tú sigues siendo allá. Oye, y genial. Llegas acá a Guadalajara, cambia el panorama, sales de la zona de confort. También a lo mejor ya estás lejos de la familia, de tus amigos, de esta zona que... De alguna manera dices, pues, esto ya lo tenía dominado. Y son nuevos espacios, ¿no? O sea, es una nueva experiencia. Y cómo es entrar y cómo se empieza a abrir el mundo para acá, para Víctor. Mira, yo llegué aquí, así me traje, pues, hablando en términos sonorenses, me traje toda la carne para poner al asador. Sí. Porque dije, yo no sé si iba a dar el ancho yo acá, el temor de salir de allá, de que al salir de allá y no funcionara acá y regresara y alguien hubiera ocupado mi lugar. Entonces, no, de regresar y no, ya me lo está haciendo X. O no, ya, yo pensé que ya me iba a sonreír, entonces me fui con... O sea, entonces, ese era un riesgo, pues, que tenía que tomar. Podría haberme conformado y quedado. O, y luego todavía, todavía poquito antes de venirme, porque yo venía de vacaciones con una intención adicional. O sea, no me vine a quedar nomás porque sí, pero igual, te digo, la consejera de mi vida, o ha sido mi madre, me dijo... Me dijo, mira, ¿sabes qué? Porque yo le digo, me voy, me quedo. Si me voy y se olvidan de mí, y en todos sentidos, porque yo también ya estaba más involucrado en la cuestión de arte allá, empírico, y ya me empezaban a tomar en cuenta, ya me llamaban de la misma Casa de la Cultura para mesas redondas, para opiniones de exposiciones que tenían montadas alguien más ahí. Entonces, dice, pues, no sé qué hago. Mi mamá me dice, mira, ¿sabes qué? No te quiero llorando aquí, lamentándose porque lo que pudo haber sido o no, ve. Si no puedes, pues, aquí está tu casa. Aquí están tus cosas. No pasa nada. Y creo que ese es un muy buen consejo para cualquier persona, porque claro que puede existir este miedo, ¿no? Pero lo que decía tu mamá, pues, claro, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué no te gusta? Y, pues, bienvenido, ¿no? De regreso. Pero que te estés lamentando porque no lo hiciste. ¿Qué hubiera pasado si hubiera? Y si le hubiera... No. Me dice, no, pará. Pará, pará. Como el pajarito que avientan los pollitos para que vuelen solos. Pará. No, qué buen consejo y qué bueno que te empujaron como un pajarito y, pues, a lo que has hecho acá, pues, has tenido un crecimiento que, pues, no hubieras tenido, ¿no? En... Por allá. Y llegas acá a Guadalajara y te empiezas a mover. ¿Cómo es esa primera experiencia de, a lo mejor aquí, mi primera exposición, esa primera oportunidad que me empieza a abrir camino ahora en otra ciudad, ¿no? En otro ambiente que, pues, no es el mío y no lo conozco al cien. Primero, primero, para mí, mi prioridad era darme a conocer lo que yo era capaz de hacer en cuestión profesional. Profesional me refiero a académica en mi carrera de diseño gráfico y todo lo que había aprendido yo en medios publicitarios. Entonces, como te digo, yo me llegué con todo aquí. Dije, voy a dar todo lo que tengo para que vea que soy capaz de hacer algo. Para dar el ancho, porque no sabía yo qué nivel de estrategias, qué tendencias, qué... todo lo que había aquí. Entonces, en ese tiempo que fue en el 1997, cuando yo llego a Guadalajara, había, pues, muchas ejencias de publicidad. O sea, llego aquí, de repente, por motivo, yo llegué de vacaciones y veo en el periódico una agencia en donde solicitaban diseñador gráfico para una agencia de publicidad. Wow. Todavía hace unos días estuve yo revisando mis papeles. Y ahí lo tienes. Y ahí lo tienes. Tengo el recorte del periódico de esa vez que yo fui a solicitar una entrevista. Wow. Entonces, ¿con quién y todo? Y pachado con marca textos amarilla y todo. Eso es oro. Todavía lo tengo. Y fui e hice pruebas, hice todo y quedé en la agencia. Entonces, pues, empieza mi primer campaña que yo tenía que desarrollar a través de asesorías de otros diseñadores que había ahí. Entonces, yo empiezo a soltarme y a hacer todo lo que yo había aprendido. Y de repente me dice, a ver, ¿quién está haciendo esto? El jefe dice, a ver, ¿quién está haciendo esto? Traelo. Me dicen, ¿sabes qué? No podemos poner esta imagen, no podemos poner tal o cual cosa, bájale un poquito. Cuestiones de moral, que allá no hay, porque allá se tiene una apertura por ser frontera. Entonces, había una apertura publicitaria mucho más fresca, más iluminada, más amplia, por toda la influencia de Estados Unidos que se sigue teniendo. Pero, allá en Sonora. Cosas que tienes que saber de la ciudad donde vas y la cultura es diferente, aunque sea el mismo país. Cuando llego yo acá y empiezo a hacer eso, entonces me doy cuenta que las cuestiones, no sé, morales o de censura, ellas están como mucho más marcadas acá. Entonces, dije, ah, entonces, no es que no esté dando el ancho, sino que estoy yéndome de paso. Entonces, tuve que bajarle a la cuestión de innovar, de ser… Lo que querías expresar, quizás. Sí, sí, pero en cuestión publicitaria. Entonces, ya tuve que empezar a ambientarme en cuanto a las tendencias publicitarias de acá, de imagen, de color, de formas, y empezar a trabajar en ese nivel. Ok. Y, bueno, ya te desarrollas en ese nivel, pero también hay otro sentido que tenemos que tener que nos platicar, es como el personal, ¿no? O sea, que creo que ese hay que empatarlo de alguna manera para poder desarrollarte en lo profesional. También, ¿cómo fue estar, pues a lo mejor, digo, en el mismo país, pero no estás ahí a la vuelta con la familia, con los amigos? Y cómo eso también influye a lo mejor, pues, en tu vida laboral, personal, y pues incluso en todo lo que vas haciendo, ¿no? Sí, pues, como yo te digo, yo llegué aquí con la prioridad, primero, profesional, de una estabilidad, de instalarme aquí, porque yo ya estaba solo, no tenía ningún pariente, nada, ¿no? Aquí, entonces, era para la renta, servicios, todo. Entonces, pues, sí, que digo, no voy a llegar yo, como digo, a ponerme en la esquina, a pintar dibujitos y a hacer retratos para que me den 10 pesos, que no me van a alcanzar para nada. Entonces, ya, me estabilizó en la cuestión de profesional, de publicidad y todo lo que yo hacía allá. Y entonces, digo, a ver, pero sin dejar, yo todos los fines de semana pintaba. Ok. Sin dejar de lado aquello que yo quería también. Y empiezo yo, así como a ir a museos y me iba al Cabañas. Yo todavía tenía una academia, era más apertura todavía, pero que el Instituto Cultural Cabañas ahora ya es más selectivo en cuanto a las exposiciones que tienen. Ya. Y entonces, curiosamente, cada vez que yo iba a Hermosillo, me topaba con alguien que iba para allá, que me decía, oye, ¿todavía estás trabajando? No sabían que yo ya estaba acá. Entonces, me invitaba, me decía, ¿sigues haciendo cosas en la Casa de la Cultura? Porque tengo esto. Entonces, curiosamente, la cuestión de arte, yo la seguí desarrollando un poquito todavía allá, por contactos que me encontraba en vuelos o cuando iba allá. Entonces, yo seguí desarrollando la cuestión de arte allá y la cuestión publicitaria acá. Como una vida paralela. Sí. Y ella ya no trabajaba nada de publicidad allá, ni nada de arte acá. Seguía produciendo yo aquí lo mío, creando, pero todavía no tenía yo, no sé si la confianza, como para poder tocar la puerta de la comunidad artística de James. Y se lo damos solo. ¿Cómo empatas lo que estaba sucediendo en otra ciudad? Lo quiero tener acá, ¿no? Estoy viviendo acá, ¿cómo lo puedo empatar? ¿Cómo es ese primer proceso, la primera oportunidad, quizás? Y ahí viene que se conjunta, que yo trabajaba en la agencia de publicidad, que era parte de un corporativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Que incluía el periodo de Cocho Colúminas. Entonces, el corporativo se fusiona en un solo edificio. Entonces, me jalan hacia allá y el director general del corporativo, que es Gonzalo Leal, ve lo que estoy haciendo de dibujo, de pintura, además de lo que trabajaba en publicidad. Y él me invita. Tenían un evento anual que se llamaba Ocho Colúminas de Oro para reconocer a personalidades, primero jaliscienses y después nacionales, de todos los ámbitos de artes, deporte, ciencia, cultura. Entonces, me dice, ahí el evento de premiación era en un salón que tenían allá, pero había un pasillo para llegar a ese salón, en especial alfombra roja. Entonces, me dice, este pasillo está solo, ¿por qué no montas una exposición? Que se llame a partir de entonces, el pasillo del arte. Entonces, ese año me toca, pues, que le den un reconocimiento a Salma Jai, a Guillermo del Toro, a Rafa Márquez, a Joaquín López Dóriga, Jacqueline Andere, Canelo Álvarez. Entonces, eran personas que a estas alturas ya son celebridades. Entonces, tuve la oportunidad de que todas esas personalidades vieran mi trabajo. Y a partir de ahí, empezaba un poquito, porque además se publicó el evento y se publicó la inauguración del pasillo del arte de ese edificio. Entonces, pues, esa fue como ya mi introducción. Ya más salir del clóset de como artista y ya no tanto como publicista. Entonces, ya como un poquito más de, como un respiro y ahí empezar un poco más a moverme en ese ámbito. Wow. Y ahí a lo mejor ya cambia un poquito la balanza y creo que es un excelente ejemplo de que sí se puede, pero que también digo, hay que ser realistas de ir empatando. Oye, algo que me esté generando ingresos hasta que la pasión o esto que tengo en el clóset escondido pueda salir y me pueda, pues, solventar, ¿no? Sí. Una vida. Entonces, pues, tú lo logras y ya tienes esta, esta carrera. ¿Cómo es ese proceso de decir, ok, eso que soñaba desde que vi que mi mamá enmarcó, ¿no? Mi, mi cuadro. Ahora es una realidad. Ahora estoy en exposiciones. Mi trabajo lo empiezan a llevar a otros países. Y dices, ok, ya de aquí, pues, me puedo, me puedo ser mucho más sólido en lo que realmente es mi pasión. Sí, y entonces viene ese punto en el que dices, no puedes, o sea, no es un opulpo ni orquesta, entonces tienes que decidir. Y no te puedes clonar para hacer dos cosas. No te tienes que decidir cuáles son tus prioridades. Entonces, o era quedarme en el medio publicitario o quedarme en el medio del act. Entonces, a cambiar prioridades. Empiezo poco a poco como a balancear 50, 50, y luego 60, 40, y luego 70, 30, hasta quedar en un 90, 10. Ok. Entonces, realmente no fue como una decisión de cortar las cosas en seco y ya me voy nada más por acá. No, no. Porque a veces pensamos que eso es como hay que hacer las cosas y no. No, digo, a lo mejor en cuanto a lo que son ánimos de dejar vicios y cosas de cortas y todo. Pero en cuestiones así, que son tan importantes como un sustento de vida, sí tienes que ser muy inteligente o por lo menos cauto, tener la cautela de decir, de decir, no, a ver, espérate, aquí no va a ser de que ya terminaste y vas a ir a tocártela. Vaya mamá, fíjate que siempre no. Y dame el vacilo. Pues no. Claro. Entonces, tienes que ir viendo, pues cómo vas a ir nivelando eso. Entonces, vas viendo que tu venta, que tu aceptación y que tu prestigio y que tu firma va adquiriendo más valor en cuanto en el medio de arte y de cultura de la región. Y entonces, ya lo que empecé a hacer yo fue empezar a soltar un poquito mis clientes y mis prioridades en cuanto a lo que es publicidad y empecé a enfocar todo eso en mi propia marca. Ok. Eso está, creo que es súper valioso porque, digo, repito un poquito, creo que tenemos la idea que a lo mejor yo quiero escribir, pues a la fregada todo y me pongo a escribir, pues probablemente va a haber una decepción en lo que esa carrera pues desarrolla el sustento económico, ¿no? Que también vivimos en un sistema que hay que desarrollar, ¿no? De otra manera. Pero creo que, pues bueno, tu ejemplo es algo que muchos podemos aprender para, pues, ir nivelando entre nuestra pasión, el trabajo que ahorita nos está dando, que también nos puede gustar, ¿no? Y eventualmente encontrar este balance que tú encontraste y, pues bueno, ya te empiezas, ya estás aquí en Guadalajara, ya, pues, pasó este, quizá este miedo de que, pues, qué bueno que lo intenté, que, pues, no quedarte como con el que hubiera pasado, ¿no? Sí, sí. Y ya estás acá y empiezas a desarrollar, pues, más tu carrera en cuanto a la pintura. Y ligado a eso un poquito acerca de tu trabajo, creo que algo también que ha sido muy importante es la filantropía, ¿no? En tu trabajo encontrar causas para expresar tu arte. ¿Cómo ha sido como eso, como la filantropía importante para desarrollar tu trabajo una vez que dices, oye, ya estoy consolidado, ya estoy, ya me puedo sostener de esto, pero también puedo lanzar diferentes mensajes, ¿no? A través de mi arte. Sí, claro. Fíjate que ya otra vez vienen los ejemplos de casa. El siempre de mi mamá decir, a ver, si estábamos comiendo algo, y preparaba un platito más, y luego que alguien lo puede necesitar. Entonces no faltaba que se saliera y que alguien en la calle estuviera pidiendo, o que sea la señora que estaba barriendo la casa de al lado, entonces, y darle un platito de comida, entonces decir, o sea, si tú no tienes nada y yo tengo uno, entonces los dos tenemos medio. Entonces es como un ejemplo de decir, o sea, es como retribuir a la sociedad lo que la misma sociedad te está alimentando. Entonces busca, yo siempre, porque además he tenido grandes ejemplos de gente valiosísima que se ha dedicado a la filantropía y que me ha involucrado, y eso me ha llevado a involucrarme cada vez más buscándolo yo o siendo invitado por, porque una vez que participas en una causa, las demás te empiezan a buscar. Y ya sea de que lo hayas hecho por compromiso, o lo hayas hecho por difusión, o lo hayas hecho por conveniencia, pero crece en ti. O sea, esa primera semillita va a crecer, y después ya se convierte en un hábito. Y entonces buscar, y ahora cada vez, por ejemplo, ahora, esto no lo saben todavía los artistas que voy a invitar a mi galería, que te vamos a hablar de eso, pero sí quiero invitarlos a que en cada exposición, por lo menos una pieza, tenga ya sea un porcentaje o un adornativo al 100% para una causa distinta cada vez. Ok. Y eso es algo que, bueno, ya entrando en tema, que, digo, ya pasó el tiempo, ya tienes esta carrera, ya tienes una galería con tu nombre acá en Guadalajara, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia que también quizá puede ser empujar a talento joven, a personas que a lo mejor es su primer evento, sus primeros eventos, y, bueno, coordinar ese espacio, que incluso también obras tuyas han estado en ese espacio. ¿Cómo es esa nueva experiencia? Es decir, ok, ya estoy jalando a personas a que participen, a que tengan una causa. Es muy padre también el que te den la responsabilidad de manejar una galería y que no nada más eso, sino que la galería sea con tu nombre y en un recinto que es bastante importante, además. Bueno, pues sí, es un compromiso, es un privilegio y, además, es una oportunidad, sobre todo es una oportunidad, porque originalmente me dicen, pues, es tu espacio, úsalo para ti, entonces, pues, lo puedes usar para ti, pero entonces se va a convertir en un local comercial de Victorado. Yo no quiero eso. Yo prefiero compartirlo y ceder el espacio cada cierto tiempo a artistas que ya tienen renombre, artistas que tienen la inquietud, que son emergentes, que tienen muchísimo talento y que están buscando un espacio para... O sea, a mí me hubiera gustado que cuando yo estaba allá, alguien me hubiera dicho, mira, aquí está este espacio. Bueno, aquí está este espacio. Y está abierto para quien tenga la inquietud y tenga la capacidad, el talento para desarrollarlo y exhibirlo en ese espacio que, como te digo, no es menor, es bastante importante. Ya lo conociste tú. Claro. Y es un espacio, pues, bastante bien montado y te digo que es en un lugar de mucho prestigio. Bueno, la importancia, ¿no? Los mensajes que estamos dando a través de nuestro trabajo, que ya muchas personas están dependiendo, pues, a lo mejor, de movimientos que nosotros hacemos, de la experiencia que podemos tener. Sí. Y, bueno, ya tienes una estructura muy fuerte, ¿no? Una... No lo platicas aquí en corto, rápido, pero, pues, bueno, son muchos años, son muchas experiencias, son muchas, quizá, subidas, bajadas, muchas historias, pero creo que, digo, algo de lo muy importante es esto, ¿no? Que no te quedaste con las ganas de hacer este movimiento. Y, como resumiendo como todo esto, me gustaría que nos platicaras, ahora que lo ves, qué tan importante es, para el que nos escuche, alguien que a lo mejor tiene estas dudas, pues, aventarse y ver, mira, todos estos resultados que hoy en día tengo. Y quizá que también nos platicas un poquito de, incluso, yo no imaginaba que mi trabajo ahorita está en la oficina o en la casa o en tal exposición, dices, guau, ¿no? O sea, ¿cómo es todo este proceso de no quedarse con el que hubiera pasado? Sí. Es muy padre encontrarte gente que te presenten y que digan, ay, me dice, maestro Víctor, ahora les pinto, yo tengo una pieza tuya. Y yo quedarme, no, ¿cómo? Sí, y me enseñarme la foto de sus espacios con mi trabajo. Entonces, yo me acuerdo cuando yo empecé a vender, yo dije, yo siempre quiero saber dónde quedaron mis hijos. Porque cada pintura es un hijo. Y si no lo tienen en el lugar digno, se los quito. Y empezaba yo a decir, pero hay un momento en el que no puedes controlar quién tiene tu trabajo. Porque si te hacen vender, ya no es por parte, o sea, directamente de ti. Es de galerías que te representan, es de subastas en las que participan. Y es, pues, o sea, ya como mencionaste ahí, pues ya el trabajo está en diferentes partes del mundo. Entonces, no regresa. Qué bueno, porque quiere decir que encontraron nuevos hogares por allá. Entonces, es muy padre y muy satisfactorio el hecho de que te encuentres gente que te diga eso, que para mí es como una realización de una trayectoria, más bien de un andar de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y de darte cuenta que sí se puede, que sí. O sea, lo sueñas, vívelo, vívelo. No te quedes con las ganas. No te quedes, como me dijeron a mí, mi madre. O sea, no te quedes lamentándote y llorando por lo que hubiera sido. Házelo. ¿Qué más puede pasar? Que te digan que no. Pero el no ya lo tienes. Entonces, no vas a tener nada nuevo si te dicen que no. Pero si tú luchas por el sí, más bien busca como sí. Y no esperes el no que ya tienes. O sea, voy a tocar la puerta y me van a decir que no. Pues sí, porque ya lo tienes. Pero no toques la puerta esperando el no. O sea, toca la puerta pensando como sí. Y entonces, al abrir la puerta, te van a ver cara de sí. Y no te van a poder decir que no. Y aunque te digan que no, no lo aceptes. Dios que acomi. Wow. Y digo, creo que lo empato mucho con lo que buscamos, ¿no? En crear historias. Que lo platicaba con unos amigos antes de empezar a grabar los primeros capítulos. Yo les platicaba la idea y me decían, ah, yo quería ser arquitecto, pero mi papá me dijo tal. O yo quería hacer tal actividad. Pero un comentario puede ser muy fuerte para cambiar el rumbo de tus decisiones. Porque son decretos. O sea, te están estigmatizando. Entonces, por ahí en las redes sale, si cumplieras tu sueño de niño, ¿qué serías ahorita? A mí mi pregunta es eso. Exactamente en dónde estoy en este momento. Porque yo no me quedé con las ganas de solo soñar. Entonces, todavía tengo muchos sueños. Que no he cumplido. O sea, yo voy ni a la mitad del camino. Falta muchísimo. Muchísimo. Hay maestros que yo admiro en el arte, en la publicidad, porque tengo muchas satisfacciones también en el medio publicitario. Como te comentaba ahorita, la marca Coca-Cola fue lo primero que a mí me llamó la atención. Un anuncio de Navidad de 1971. Que lo tengo bien presente. Eso fue lo que a mí me llamó la atención para que me interesara por ese rollo de la publicidad. Y desarrollarlo por medio del dibujo. Cuando llego a Guadalajara y empiezo a trabajar en esta agencia de publicidad, me topo con la sorpresa de que uno de los clientes era Coca-Cola región. Y llegó el momento en el que la cuenta de Coca-Cola, en cuanto a diseño e imagen, me la dijeron. Entonces, mi sueño de niño de seis años se cumplía en mi adulto, haciendo la publicidad de la marca que yo había admirado por tantos años. Y no por la bebida, por la marca en sí, por la maravilla que es el tener la capacidad de proyectar un producto con solo una firma. No necesita nada más. Y el hecho de que yo estuviera haciendo eso y que muchas de las campañas que yo hice regionales se replicaron a nivel nacional. Yo llegaba a Hermosillo en Navidad y veía anuncios espectaculares que yo había diseñado de Coca-Cola. O sea, después de tantos años y ahora lo veo ahí, ahí, ahí plasmado. O sea, no es algo que yo platico. Ahí está. Como te decían, vívelo, no nada más los sueños. Exactamente, vívelo. Wow. Y has vivido muchos sueños y me encantaría con eso cerrar un poquito hacia dónde van los próximos sueños, ¿no? Que, como dices, hay muchos sueños, hay muchas otras metas. Vamos a la mitad del camino. Has logrado toda esta gran trayectoria, pero ¿qué más te gustaría? A lo mejor en el mediano o también en el largo plazo, decir, wow, mira, mi comercial ya ha trabajado con la coca, algo que admiraba. Mi trabajo ya está en muchas exposiciones, lo tienen muchas personas. Dices, wow, ya la maquinita de todo lo que he trabajado, todo esto que he cosechado, pues ya está. Pero, pues, se puede hacer otro bosque, se puede hacer muchas cosas más. Fíjate que yo no tengo, o sea, mis sueños siempre han sido así como muy fijos, pero nunca he tenido yo, es que yo quisiera, porque luego no quiero decepcionarme. Es decir, yo quiero, es que yo quisiera, eso de hacer planes a mediano o a largo plazo, no me va. No te gusta, ok. No me va, porque llega el momento de frustración. No lo logré. O sea, ah, yo quisiera tener esto y yo, ok, pero ahí está, ahí está. Ok. Pero no decir, cuando yo tenga, porque me ha tocado, es que ya voy a cumplir 30, ya voy a cumplir 40, y no he cumplido ni esto ni el otro, pero entonces son frustraciones inútiles a mi ver. Porque estás viendo lo que te toca. Y el hecho de que el otro haya llegado a eso, pues es porque las circunstancias lo llevaron por otro camino. Claro, pero el destino del otro no es el tuyo. Entonces, yo no podría decirte ahorita, es que mis planes a mediano o a largo plazo son tal o cual. No, ok. ¿Qué quiero yo internacionalizar mi firma, mi trabajo? Ya he estado en algunas partes de, 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 fuera de México, pero pues, o sea, yo quiero afianzar eso, ¿no? Y, y esa es mi, es como que mi, mi meta, no es meta, porque una meta es un final. Entonces, este. Un camino que quieres recorrer. Sí, que quiero alcanzar, ¿no? Y de ahí va a ir otro. Igual, cuando me dicen, ¿cuál es tu mejor pintura? La que acabo de terminar. Todas tienen errores, todas tienen, para mí, fallas que probablemente la gente no las nota, pero yo sí. Y entonces, esa, es, esa falla, no la corriges en esta pieza, pero ya sabes que en la próxima pieza, no debes de irte por ese camino. Tienes que, que corregir y salvar esa falla. Claro, claro. Y la siguiente pieza vas a tener otra falla, que la vas a corregir, pero eso es lo que va evolucionando tu camino. El día que ya no tengas fallas, ese por el tema pintura que hice. Wow, eso está muy fuerte. Y que lo ligo a una frase que dijiste, que la búsqueda es la motivación. Sí. Y que eso, a lo que, a lo que me platicas, pues, y creo que también me puedo identificar mucho y muchas personas creo que nos podemos identificar con ello, es esto de a los 35, si no estoy trabajando en la empresa de mis sueños, o casado, o cada quien tiene sus sueños diferentes, sí puede ser una frustración muy fuerte, ¿no? Sí, es un estigma. Es un estigma que, y es una presión que nos imponemos nosotros mismos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para qué. Para vivir con una... Una tortura. ...gastritis, con dolor de cabeza, con... ¿Para qué? Eso es tu destino, es el tuyo, no es del otro. Es que aquel día, oye, éjalo, eso es su rollo, pues. El tuyo va a otro paso y en otro momento, pero va a llegar. Está genial. Pues, muchas gracias, Víctor, por platicarnos todas estas historias. Es que, digo, me queda mucho en la mente, te pones a pensar, ¿no? Muchas cosas acerca de las experiencias de otros y lo digo mucho a esto último que dices, ¿no? Que tú vive tu momento, tú vive tus experiencias por las redes sociales, por el momento en el que vivimos. Actualmente es muy fácil voltear al lado y encontrar como una frustración muy fuerte. Es un ejemplo aspiracional ficticio muchas veces. Esos ejemplos aspiracionales muchas veces no son reales. Ni son reales, ¿no? Y, no te miento, acabo de ver una historia, un TikTok, Ofra Winfrey, diciendo eso, ¿no? O sea que, pues sí, nosotros estamos viendo un snap, una foto de una persona, quién sabe en qué parte del mundo, quién sabe qué circunstancias, quién sabe qué destino. Y eso, el poder que está teniendo en nosotros, en vez de inspirarnos, pues, te puede deprimir. Porque tú estás aquí y la otra persona está en Dubái. Y quién sabe cómo llegó ahí. Y quién sabe, muchas de sus historias no sabemos, ¿no? Entonces, se me hace eso muy increíble. Estar un poquito con eso. Te agradezco de nuevo estar por acá, Víctor. Y, pues, bueno, gracias también a todos los que nos escuchan en otro jueves de Quedar Historias. Gracias, Víctor. Bye, bye. 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 Bye.